Y nos vamos con la primera semana, señoras y señores, un todo llamado el rey escorpión. ¡Vámonos! Y este es un morelito de su puerta, el primer turno. Aprovechemos porque todo es muy consiguido y muy inquieto. Aprovechemos nomás. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abre! ¡Vámonos los otros! ¡Vámonos los otros! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vámonos, juega, ahí está! Aprovechemos nomás, ¿cómo? ¡Achilah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chingado! ¡Vaya mendigo animal! ¡Ay, ay, ay! ¡Que el susto se llevó al miedo! ¿Cómo estamos, jinete? Hay que ayudar al jinete. ¡Vaya, salida, vaya, salida! Impresionante. Cuidado, chicos, cuidado. Regárate un aplauso más fuerte a ese gran jinete, hombre. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, de verdad, morlitos! ¡Vaya, de verdad, morlitos! no 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 no